El discurso del Presidente de la Nación días atrás ha marcado lo que es la agenda política de la provincia de Catamarca y también a nivel nacional. ¿De qué se habla hoy? De el pacto. El pacto que será firmado el 25 de mayo y al que están convocados todos los gobernadores. Raúl Jalil dijo que hay que tener prudencia y posiblemente sea uno de los que participa. Fernando Baigorri, diputado de la Libertad Avanza, habló de esto. La verdad que a nosotros nos pareció, recibimos con grata sorpresa ese anuncio. Nos parece sumamente necesario que se reúnan los diferentes gobernadores en un pacto de consenso y de desarrollo nacional. Yo como Presidente del MIR, que es el Movimiento de Integración y Desarrollo, celebramos por supuesto esta convocatoria. El Presidente del MIR Nacional, a los pocos minutos después del anuncio, también publicó en sus redes sociales personales el acompañamiento, por supuesto, a esta iniciativa, que nos parece que es lo mejor para el desarrollo productivo de todo el país. Yo creo que la gran mayoría de los gobernadores está viendo que es una época de cambios, una época de cambio cultural, una época de cambio hasta moral, si se quiere, y en la cual se están sumando de a poco algunos reticentes todavía y no por completo, pero se viene un cambio total en la era política. El gobernador veo yo que lo comprende, lo entiende, y de hecho en las declaraciones él nunca ha estado en contra, digamos, sino que siempre ha estado a favor del diálogo y de sumarse y de participar a las decisiones del gobierno nacional. Se plantean 10 puntos fundamentales para definir lo que es la política de Javier Milei a cargo de la Presidencia. En estos 10 puntos, ¿hay beneficios para las provincias como por ejemplo Catamarca? Sí, seguramente. Yo creo que uno de los puntos quizás que pueda traer hasta un poco de complicación al momento de tratarlo es el punto 5, donde se quiere rediscutir el sistema de coparticipación nacional. Entonces ahí me parece que puede estar un poquito, o que puede llegar a empantanarse las negociaciones, porque es muy difícil acordar las 24 provincias, en ese sentido, los aportes que vayan a recibir cada una. Y algunas seguramente van a tener que ceder un poco más que otras. Ahí me parece a mí que puede haber un poquito después. En la mayoría de los otros puntos creo que todos van a estar de acuerdo. Yo creo que ha hecho la descripción tal cual desde el inicio de la herencia, de cómo ha recibido el país, incluso la ha hecho un poco diferente a cuando asumió el presidente Macri en aquella oportunidad, porque ha dado números concretos de la realidad de los últimos años del país. En tres meses mucho no se puede hacer y no puede cambiar 20 años de populismo en tres meses, pero sí están dando las bases y los inicios para que eso suceda, que se produzca el cambio. De hecho, por eso es que pide a la población todavía un poquito de paciencia y de que tengan fe de que la situación va a ir mejorando con el tiempo. Esperemos que así sea para el bien de todos los argentinos.